¡Buenas! Ya estamos aquí, otra vez al borde de la locura, por el otro lado, con el estudio de la Constitución, terminando por fin el primero de los 10 temas que componen el programa de estabilización para auxiliares administrativos del Estado, para lo que repasaremos la garantía y suspensión y la reforma de la Constitución, y dejaremos solo, para un último vídeo del tema 1, la explicación del Tribunal Constitucional. Y algunas puntualizaciones de estos primeros vídeos que conviene aclarar. Como siempre, al final habrá preguntas de repaso, así que ya saben, quédense hasta que termine, que sé que hay quien ve los primeros minuticos y se desconecta rápido. No quiero mirar a nadie. El trayecto hasta aquí está siendo árido, pero no se preocupen, que lo que queda es aún peor. Ya verán cuando lleguemos al procedimiento administrativo. Bueno, y aunque así, vamos a aprendernos esto y lo demás allá, como si fuesen oraciones a un dios todopoderoso, capaz de darnos una ansiada plaza vitalicia de funcionariado de carrera. Así que, ¡para adentro! Empezaremos por la garantía y suspensión, que como bien saben, porque estoy seguro, de que se han danzado al estudio de las partes anteriores, como garduñas hambrientas, vienen recogidos al final del título... Sí, primero. Lo tienen hasta en la miniatura de este vídeo, concretamente en los capítulos... Sí, cuarto y quinto. Y ya para alcanzar la inmortalidad, para hacerme pensar que este tiempo que comparto con mis imaginarias amistades al otro lado de la pantalla de YouTube ha merecido la pena, concretamente esos dos capítulos del título primero comprenden los artículos... Sí, 53 y 54, el capítulo cuarto de las garantías de las libertades y derechos fundamentales y el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades, el artículo 55. ¡Qué máquinas! ¡Qué máquinas! Vamos a ver si logramos aclarar un poquito esto de la garantía y suspensión. En la descripción del vídeo, aquí debajo, tendrán un acceso directo a un PDF con esquemas tanto finalizados como antes de marcar, para que si quieren lo puedan garbatear a gusto con rotuladores carioca como ejercicio de aprendizaje. Cualquier excusa es buena para usar material escolar. Y sin más dilación, entremos en harina. El capítulo segundo del título primero, artículo del 14 al 38, vincula todos los poderes públicos. Un inciso, yo cuando hago estas pausas es porque confío en que al otro lado están respondiendo. Es más, me parece incluso escuchar vuestras voces en mi mente. ¡Este tío está loco! Pues el capítulo segundo del título primero al completo, incluyendo su artículo 14 y sus dos secciones posteriores, vincula a todos los poderes públicos. Y el ejercicio de tales derechos y libertades sólo se puede regular por ley. No nos va a hacer un simple reglamento. Que en todo caso debe respetar su contenido esencial. Vamos, que la ley que regule ese derecho no puede contradecir lo que dice el artículo concreto del capítulo 2 del título primero o lo que de él se infiere. Siendo aquí muy importante la doctrina que va sentando el Tribunal Constitucional al interpretar esos artículos. No puede, por ejemplo, una ley que regule los medios de comunicación establecer que para un tipo de programas de televisión habrá una censura previa, porque el artículo 20.2 determina directamente que no podrá haber censura previa. Así que, por más que nos apetecería darle un repasito a los programas de Risto Mejide antes de que vieran la luz o quizás incluso impedir que vieran la luz, nos tendremos que quedar con la gana. Además, si nuestros representantes, ya veremos quiénes y en qué forma, consideran que alguna norma jurídica vulnera cualquiera de estos derechos pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha hecho el PP siempre en pos del avance social con, por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley del aborto, la ley de igualdad y más recientemente la de la eutanasia. Bueno, marcamos esto, pues, y así lo veremos más claro. Susceptible de recurso de inconstitucionalidad. Ahora volvamos la vista al artículo 14 y la sección primera. Artículos, sí, del 15 al 29. Según el artículo 51 de la Constitución Española, cualquier ley que regule estos derechos tiene que ser orgánica. Ley orgánica que respeta el contenido esencial del 14 al 29. Lo vamos a marcar aquí para que nos quede claro. Y vinculan a todos los poderes públicos, como habíamos dicho antes. ¿Algo más? Sí. Se puede solicitar tutela de cualquiera de estos derechos y libertades fundamentales ante los tribunales ordinarios. Además, el procedimiento será preferente y sumario. Es decir, se tendrá que resolver lo antes posible, con preferencia, y con sumariedad, más rápidamente. Por último, estos derechos del 14 al 29, más el 30.2, que como ya sabemos es, bien, objeción de conciencia, pues, con este derecho recogido en el 30.2 y los que van del 14 al 29, se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aquí tenemos a Amparo Larrañada, para acordarnos bien, del 14 al 29 y el 30.2, recurso de amparo. Estos son el power absoluto de garantía, la protección superior, el juzgo grande de los derechos y libertades. ¿Cómo vendría el nivel medio? Para los derechos contenidos en los artículos del 30 al 38, los cuales, como vimos antes, vinculan a todos los poderes públicos, se desarrollan en leyes que respeten su contenido esencial, en este caso, ojo, no es necesario que sean leyes orgánicas, y no se pueden proteger mediante recurso de amparo, pero sí cabe interponer recurso de inconstitucionalidad contra leyes que lo vulneren. Y por último, está el nivel mínimo de protección, tan mismo que en el vídeo anterior ni siquiera nos detuvimos en los artículos que tienen esta garantía. Los del capítulo 3, del título primero, que son del 39 al 52, los principios rectores de la política social y económica. Dice aquí la Constitución que inspirarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. No son verdaderos derechos que puedan exigirse por sí solos ante los tribunales, sino que su alcance real lo establecerán las leyes que los desarrollen. También conviene saber, ya como nota aparte, que existen algunas instituciones constitucionalmente legitimadas para la protección y defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. De este hablaremos en el tema 2. ¡Cliffhanger! Con esto nos hemos papeado la garantía, así, casi sin darnos cuenta. Y vamos ahora a la suspensión, recogida también en el título primero, pero en este caso en el capítulo ¡Yeah! ¡Five! El quinto. Vamos con los estados de alarma, excepción y sitio, regulados también en la Ley Orgánica 4-1981. Y esto requiere un segundo esquemita. Así que vamos a ello, lo dejo también, como he hecho con el anterior, tanto hecho como a medio hacer, para que tengan para repasar en el enlace de la descripción del vídeo. Y bueno, lo primero, a la hora de entender la suspensión, es discernir entre si es suspensión general o individual. Y también si es suspensión o limitación de derechos, porque no es lo mismo. Ha senado una sentencia del Tribunal Constitucional que precisamente, no sin polémica, ya que la votación fue muy ajustada, de hecho al máximo 6 a 5, consideraba que el estado de alarma de esta pandemia había sido ilegal porque no limitaba, sino que suspendía derechos. Y ya acabo de hacer dos spoilers, puesto que les he desvelado que el estado de alarma solo limita derechos, no los suspende, y que el Tribunal Constitucional lo componen 11 miembros. Siempre me voy de la lengua. ¡No tengo remedio! ¡Vamos con el estado de alarma! Pero antes es importante saber que estos estados de alarma, excepción y sitio, que vamos a ver a continuación, se pueden declarar cuando circunstancias extraordinarias y se hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. ¡Vamos! Cuando la cosa está muy chunga y no quede más remedio que limitar o suspender algunos derechos para encauzar de nuevo la situación y que, en España, tras la Constitución del 78, solo se han dado cuatro estados de alarma y, por dos motivos, por la paralización del servicio esencial, del transporte aéreo entre 2010 y 2011 y, bueno, no sé si estos habrán enterado. ¡Qué me dolería ser yo quien traiga tan mala noticia! Porque tú imagínate que ahora alguien está viendo este vídeo y no sabe nada de este asunto y voy y... Pero es que... ¡Qué demonios! Lo digo. Que hay una pandemia mundial. COVID le llaman a la enfermedad. El gobierno ha declarado tres estados de alarma por este motivo. Así que... ¡Háganme el favor de cuidarse! Por suerte, eso así, no ha habido ninguno de excepción ni de sitio desde que Franco la palmó. Entonces, vamos con el estado de alarma. Lo primero, como decíamos, es que limita, no suspende derechos y de forma general, no individual. Lo declara el gobierno mediante real decreto acordado a un Consejo de Ministros dando cuenta al Congreso. ¿Cuánto dura? 15 días. Como máximo. Aunque el Congreso puede autorizar prórrogas, como ha ocurrido. ¿Por qué se declara? Alteraciones graves de la mortalidad, catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad, paralización de servicios públicos esenciales para la comunicación en situaciones de huelga. De aquí, que se declarase con la paralización del transporte aéreo. Concurriendo a alguna de las demás circunstancias anteriores. Concurriendo a alguna de las demás circunstancias anteriores. Bonito panorama, ¿eh? Ámbito, territorial o general, dependiendo de lo que corresponda. Y ahora el estado de excepción. El primero de los dos que suspenden derechos. En este caso, además, de forma general, no individual. ¿Cómo se declara? La declara el gobierno previa autorización del Congreso. Aquí eso, el gobierno previa autorización. ¿Y cuánto dura? El doble de la anterior. 30 días. Con la particularidad de que en este caso la prórroga es por otro plazo igual. ¿Cuándo se declara? Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Vamos, que si el de alarma especificado que era ante catástrofes, desabastecimientos, paralización de servicios y demás, aquí se es menos específico, pero se alude a que haya una alteración tan grave de la normalidad que las potestades ordinarias, los recursos a disposición de los poderes públicos, resulten insuficientes para paliar la situación. Y ahora esto hay que estudiar un poquito. No todo iba a ser fácil en este tema uno. Derechos que se pueden suspender en el estado de excepción. El 17, excepto el punto 3, que era el de Johnny Depp, ese no se suspende. Johnny puede seguirnos leyendo los derechos cuando nos arreste. Pero todo lo demás, relativo a la libertad y seguridad, la detención preventiva que se amplía sin que pueda exceder ahora de 10 días. El habeas corpus, todo esto sí se puede suspender. ¿Qué más? El 18.2 de la inviolabilidad del domicilio y el 18.3 el secreto de las comunicaciones, vamos, que podrán dar la patada a la puerta sin necesidad de estarnos pillando en flagrante delito y podrán leer todos nuestros telegramas y otros medios modernos de comunicación. El 19, la libertad de residencia, también se podría suspender. Y el 20.1 A y el 20.1 D y el 20.5 que respectivamente hacen alusión a la libertad de expresión, la libertad de información y el secuestro de publicaciones, la portadita del jueves. Y bueno, esto empieza ya a aparecer la sociedad de V de Vendetta. El 21 también se lo cargarían por lo que nos quedaríamos sin reuniones. Y el 28.2 por lo que nada de derecho a la huelga. Y aquí, algo curioso, es que también se podría suspender el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. Que como saben, no es un derecho fundamental, ya que pertenece a la sección segunda del capítulo segundo del título primero. Y por último, terminando con las suspensiones generales, viene el Estado de sitio. ¿Cómo se declara? Por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. ¿Cuándo se declara? Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios. Aquí había quien tenía elecciones pensando en que el 1 de octubre de 2017 el Gobierno pudiera solucionar la crisis del referéndum ilegal en Cataluña declarando un Estado de sitio. Hay gente para todo. Duración la que señala el Congreso al declararlo. ¿Derechos que se pueden suspender en el Estado de sitio? Pues no todo iba a ser tan difícil. Los mismos que en el Estado de excepción le añadimos únicamente a Johnny Depp y su artículo 17.3. Conviene saber también que en estos dos últimos Estados no tienen que suspenderse todos los derechos que la Constitución autoriza a suspender sino que en el momento de la declaración se señalarán también cuáles concretamente y en qué ámbito territorial. Además, durante la vigencia de estos tres Estados de alarma, excepción y sitio no podrá disolverse el Congreso. No se interrumpirá el funcionamiento de las Cámaras aunque si en ese momento estuviesen disueltas actuará la Diputación Permanente y no se interrumpirá tampoco el principio de responsabilidad de los poderes públicos. Y finalmente, para acabar con el capítulo 5º del título 1º de la Constitución tenemos que echar un ojo a la suspensión individual que afecta a personas relacionadas con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Y el artículo 55.2 dice que una ley orgánica por ejemplo algunos preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal entre otras leyes determinarán los casos en los que se podrán suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la duración máxima de la detención preventiva que pasa de 72 horas o 3 días a 5 días. Y ahora que hemos cogido buen ritmo vamos con el procedimiento de reforma de la constitución o mejor dicho los procedimientos puesto que existe un procedimiento ordinario y uno especial ambos recogidos en nuestra constitución en el título 10 artículos del 166 al 169 ahí ya veo que la estructura la mayoría lo lleva muy bien también veo que hay quien no y no hay excusa con dedicarle un ratito es fácil aprenderse esa parte y además en el título 10 estos procedimientos de reforma están recogidos en los reglamentos del congreso y del senado lo primero que hay que saber es quién puede ejercer la iniciativa de reforma porque a lo mejor a mí hay algo que no me gusta de la constitución y me apetecería darle mi toque personal así me voy a engañar no he reformado mi piso en cuatro años a pesar de que se cae a cachos como para ponerme con la cúspi del ordenamiento jurídico aún así no podría solo pueden ejercer la iniciativa de reforma el gobierno el congreso en este caso se necesitan dos grupos parlamentarios o un quinto del total de los que caña el senado un mínimo de 50 que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a estos colectivos hay que ponerles la salvedad de que no pueden iniciar el procedimiento de reforma en tiempo de guerra o durante los estados de alarma excepción o sitio y ahora que sabemos quiénes vamos a ver qué y cómo se puede reformar como decíamos hay dos procedimientos así que vamos a comenzar por el general u ordinario el que ha tenido lugar dos veces regulado en el artículo 167 de la constitución española ¿qué se necesita? mayoría de tres quintos de cada cámara y si no hay acuerdo entre las cámaras pues se crea una comisión paritaria entre el congreso y el senado que presentará un texto para votarlo por ambas cámaras si no se logra aprobar ese texto por tres quintos de ambas cámaras si se tiene mayoría absoluta del senado un 51% y dos tercios del congreso ya sale adelante en ambos casos eso sí una vez aprobada puede ser sometida al referéndum para su ratificación por parte de la población si lo solicitan dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras como habíamos adelantado anteriormente este proceso se utilizó tanto para la modificación del artículo 13.2 el 27 de agosto de 1992 tras el tratado de Maastricht de modo que se añadiese y pasivo a la redacción del artículo como vemos aquí y también el 27 de septiembre de 2011 para la reformulación del artículo 135 de estabilidad presupuestaria este es un poco largo y realmente no entrándonos al tema de presupuestos creo que no merece la pena verlo además son las 12.47 de la madrugada ya y tengo que aligerar que se me va haciendo tarde y así saltamos ya como ¡pumash! que se abalanzan sobre sus presas al procedimiento especial o total o esencial de reforma de la constitución regulado en el artículo 168 afecta a reformas sobre la totalidad de la constitución el título preliminar principios básicos de la constitución la sección primera del capítulo segundo del título primero de los derechos fundamentales y libertades públicas o al título 2 de la corona ahí Juan Carvín protegido para que se consiga una reforma de esta envergadura hay que seguir al pie de la letra la siguiente receta primero que se apruebe por dos tercios de cada cámara la propuesta de reforma segundo que se disuelvan inmediatamente las cortes y se celebren elecciones tercero que las nuevas cámaras elegidas aprueben el texto constitucional reformado cuarto que tenga lugar un referéndum para que el pueblo español la ratifique vamos sencillito por lo que si queremos por poner un ejemplo así descabellado que España deje de ser monarquía y pase a ser república haría falta que quienes están a favor de ese cambio sean dos tercios de ambas cámaras que tengan intención de una vez aprobada por esa mayoría la propuesta dejar sus puestitos en las cortes que las elecciones posteriores den lugar a que otra vez haya al menos dos tercios de ambas cámaras con la misma intención de reforma de la constitución y que luego el pueblo español lo ratifique en referéndum y con este panorama pasamos ya a las preguntas de repaso a ver si lo aquí explicado ha caído en el saco roto o ha dejado un pozo de sabiduría en mi intrépida audiencia para cuál de estos derechos no se puede solicitar recurso de amparo a la tutela efectiva de los jueces b la objeción de conciencia c la libertad de prensa d el derecho al trabajo la respuesta correcta es la d el derecho al trabajo y deber de trabajar recogido en el artículo 35 ojo que la b es una particularidad puesto que estando también en la sección segunda del capítulo segundo del título primero concretamente en el artículo 30.2 está específicamente indicado como que sí se puede solicitar recurso de amparo ante el tribunal constitucional por la objeción de conciencia la a del artículo 24 y la c del artículo 20 de libertad de expresión son ambas parte de la sección primera del capítulo segundo del título primero y por tanto gozan de máxima protección Hul Hogan nada más y nada menos ¿cuál de estos derechos no se puede suspender en un estado de excepción? a libertad y seguridad b la duración máxima de la detención preventiva c a conocer el motivo por el que se ha sido detenido d habeas corpus aquí la correcta es la c todas las opciones son por orden el artículo 17 la a es el punto 1 la b es el punto 2 la c es el punto 3 y la d el punto 4 precisamente la diferencia entre el estado de excepción y el de sitio es que mientras en el estado de sitio se puede suspender el derecho del artículo 17.3 que entre otras cuestiones incluye conocer el motivo por el que se ha sido detenido en el de excepción este derecho al que hemos asociado con Johnny Depp no se puede suspender ¿cuál es la duración máxima de la detención preventiva en el caso de pertenencia a banda armada? a 72 horas b 120 horas c 240 horas d en caso de pertenencia a banda armada se suspende el límite y no hay duración máxima aquí hemos querido jugar un poco también a psicotécnicos la duración máxima digamos por defecto sin estado de excepción o sitio ni pertenencia a banda armada son 72 horas luego en el caso de suspensión individual por pertenencia a banda armada se puede ampliar a 5 días que son 120 horas y por tanto la correcta era la b la c corresponde al caso de los estados de excepción o sitio en el que serían 10 días o 240 horas la d estaba solo para despistar ¿qué apoyo necesita en el congreso de los diputados una propuesta de reforma de la constitución española para su votación posterior? a 50 diputadas o diputados b 50 diputadas o diputados que no pertenezcan al mismo grupo c 2 grupos parlamentarios y un quinto de los escaños d 2 grupos parlamentarios y 3 quintos de los escaños ojo aquí con leer bien la pregunta que hablamos de realizar una propuesta no de que luego salga adelante o no la respuesta correcta es la c la b parece correcta porque tiene todo el sentido pero no sería en el caso del congreso sino del senado donde hacen falta 50 senadoras o senadores que no pertenezcan al mismo grupo y ahora sí nos despedimos con la sana intención de que el próximo vídeo dé por finiquitado el tema 1 lo cual es ya casi una certeza porque solo nos queda el tribunal constitucional y los plecos que han surgido de estos vídeos anteriores vamos que me juego la barba a que lo terminamos ya el martes les agradezco inmensamente su atención les emplazo a que se suscriban le den al like dejen sus comentarios en la cajita y nos vemos en próximos vídeos con más y mejor temario au revoir